Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a la máquina del branding. Llevo unos días un poco ausente, pero tengo que deciros que la razón es que estoy preparando un vídeo, bueno, bastante complejo de preparar, y es que os estoy preparando un vídeo acerca del posicionamiento SEO, ¿vale? Muchos me habéis preguntado alguna vez, pues, ¿cómo hago yo el posicionamiento y demás? Así que quiero preparar un vídeo que no tenga nada de humo, ¿vale? O sea, nada que sea todo bastante práctico y que realmente vayamos al grano para saber cómo posicionar una página web en Google, ¿vale? Y que funcione, ¿vale? Que es exactamente lo que tenemos que hacer. Y bueno, añado este capítulo 11 porque han actualizado a la versión 2.0 de JetEngine y han metido bastantes cosas interesantes. No son difíciles de explicar, así que tampoco habrá mucha explicación en este vídeo, pero sí que me gustaría, pues, describir, ¿no? Que son todas estas novedades y al menos que tengáis en cuenta, pues, este trabajo que han hecho. Así que, bueno, dicho esto, vamos a ir con este JetEngine 2.0. Yo creo que vamos a abrir mi página web mismamente y vamos a ver un poquito, pues, estas cositas nuevas que han metido. Y ya veréis que es muy sencillo, pero que hay cosas interesantes. Venga, vamos a ello. Vamos a echar un vistazo aquí a JetEngine dentro de mi página web directamente para ver un poquito el ejemplo. Aquí en los módulos, pues, no ha cambiado nada. Ya sabéis que podéis activar y desactivar los módulos desde aquí, pues, como el Calendar o el Forms. Que ahora, bueno, el Booking Forms ahora se llama Forms directamente. Y en cuanto al Skin Manager, pues, tampoco hay mucho cambio. Aquí ya sabéis que podéis exportar todos los campos en una especie de plantilla. Bueno, Custom Post Type, taxonomías, los campos personalizados, los listing items y todo. Incluso contenido de muestra. Y, bueno, se puede exportar a un archivo JSON y después se puede importar. Así, pues, para hacer un proyecto nuevo que también tenga, pues, los nuevos Custom Post Type o lo que sea, pues, bastante cómodo. Pero, bueno, aquí no ha habido mucho cambio. El cambio, sobre todo, ha venido en el tema de los campos personalizados, ¿vale? Aquí, bueno, aparte de tener la nueva interfaz, es un poco más limpita, nos han metido, pues, la forma de agrupar mejor los campos. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, así, en mi página web tengo aquí un montón de cursos que pertenecen al Custom Post Type de cursos de mi página web. Son los cursos presenciales que hago en Bilbao. Y, por ejemplo, vamos a entrar a este de Marketing Online. Y, bueno, básicamente aquí ya veis que tengo diferentes campos. Tengo aquí, aquí me ha dirigido, descripción del curso. Bueno, son campos de texto, básicamente. También tengo aquí uno de, pues, para meter un vídeo de introducción, solo que no lo estoy usando todavía. Aquí lo que vamos a poder hacer ahora va a ser agrupar los contenidos con pestañas o con grupos de campos, ¿vale? Y simplemente vamos a insertar un campo nuevo. Aquí en la etiqueta vamos a poner, por ejemplo, yo que sé, información, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Y en el tipo de objeto, en vez de coger campo, vamos a coger, por ejemplo, el de Tab, que es pestaña, ¿vale? Y aquí en Layout vamos a elegir el de Horizontal para probarlo. Y una vez que tenemos esto, este campo nos va a hacer como de título de lo que es la agrupación de campos que vamos a tener. Vamos a hacer otro segundo campo, también de tipo pestaña, que se llame, pues, yo que sé, Datos del Curso. Y también lo vamos a poner del mismo tipo, ¿vale? Tab y en Horizontal. Y donde pongamos este campo, digamos que a partir de ahí se empezará a generar nuestro grupo. Así que lo arrastramos aquí arriba, ¿vale? Y tendríamos dos grupos, ¿vale? El de Información con esos dentro y el de Datos del Curso con esos dentro. Vamos a actualizar y vais a ver cómo cambia ahora la disposición de estos campos personalizados que tenía yo aquí en los cursos. Ahí lo tenéis, ¿veis? Ahora tenemos dos pestañas, la de Información con estos campos y la de Datos del Curso con estos campos, ¿vale? Bueno, en mi caso no tiene demasiado sentido porque tampoco era muy complicado con los campos que estaba utilizando yo. Pero bueno, de manera así para organizar algunos campos os está bastante guay. Ahora estoy cambiándolo a uno de tipo acordeón para que veáis cómo funciona tan bien. En vez de Tab se puede coger acordeón. Vamos a guardar. Actualizamos aquí para que veáis la otra opción. Y ahora lo que ocurriría sería lo que es de tipo acordeón. Es decir, pinchas y se despliega en su interior lo que hay. Aquí están los datos del curso y si pinchas en Información se despliegan o se pueden recoger ambos, ¿vale? Esa sería otra de las novedades que traía este JetEngine 2.0. También tenemos la posibilidad de cambiar estos tabs, esas pestañas, pero en disposición vertical, ¿vale? Vamos a dejarlo en modo tab, como estaba antes, pestaña, pero vamos a ponerlo en vertical también para que lo veáis. Aquí y vertical. Y ahora actualizamos. Y como veis, pues es lo mismo que antes lo de las pestañas, pero en modo vertical, ¿vale? Era un poquito por hacer también este ejemplo. Otra de las cosas que podemos hacer es editar el contenido por defecto de WordPress. Es decir, yo por ejemplo voy a ir a las entradas de mi blog, ¿vale? Esto es una entrada normal de mi blog y como veis no tiene campos, ¿vale? Porque son las entradas de WordPress. Tiene el título y bueno, los campos de WordPress que tenemos ahí a la derecha, las categorías y cosas así. Pero bueno, todo lo que tengo yo ahí en medio es de los plugins de SEO y tal. Y no tengo posibilidad de editar el campo personalizado, ¿vale? Pero es que ahora, además de estos Custom Post Types que yo tengo aquí, puedo hacer clic aquí donde pone JetEngine Built-in, ¿vale? Si hago clic aquí, fijaos como me va a dejar editar incluso los Custom Post Types propios de WordPress. Es decir, por ejemplo, puedo coger el de entradas, ¿vale? Que es propio de WordPress y editarlo. Y en vez de llamarlo entradas, puedo llamarlo, pues yo que sé, artículos, ¿vale? O noticias. Podría cambiar el post, el slug, o sea, perdón, el nombre, el slug, todas las etiquetas. Podría cambiar, evidentemente, añadirle campos y en definitiva editar ese tipo de contenido, pues, de WordPress. También, por supuesto, podríamos cambiar cosas como WooCommerce, ¿vale? Pues si queremos cambiar alguna de las etiquetas o lo que queramos. Imaginaos que, por ejemplo, pues quiero añadir, yo que sé, un icono personalizado para las entradas. No sé si tiene mucho sentido, pero bueno, yo puedo venir aquí a las entradas. Hago clic en New Metafield. Vamos a poner aquí icono. Y, por ejemplo, bueno, ahora vais a ver que se rellena automáticamente. Esto no lo hacía. Te lo rellena también solo. Elegimos un campo de tipo media, por ejemplo. Y nada, vamos a poner una descripción. Un icono para el artículo. Y, nada, actualizamos el post type. Y ahora, si voy a una entrada, como he ido antes, a mi entrada del blog, que era esta de aquí, pues, ahora tengo ya este campo aquí abajo, ¿ves? De icono, ¿vale? Y he podido editar, digamos, los CPTs propios del núcleo de WordPress, ¿vale? Así que esa es otra novedad de JetEngine 2.0. Más novedades, tenemos las páginas de opciones, ¿vale? Aquí donde pone Options Pages, le hacemos clic y vamos a poder crear páginas de opciones. Esto está bastante guapo. ¿Con qué hacemos con esto? Bueno, pues aquí vamos a crear un nuevo menú de WordPress a la izquierda, ¿vale? Configuración del cliente, por ejemplo. Y lo que vamos a poder hacer aquí dentro es meter campos, pero que no pertenezcan a un Custom Post Type, sino que estén, pues, en general en nuestro WordPress, en nuestra página. Por ejemplo, puede servir un poquito para meter, pues, eso, cosas de un cliente, ¿vale? Para un cliente de nuestra página web. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ¿qué campos le podemos meter? Pues le podemos poner, por ejemplo, el logotipo de la empresa, ¿vale? De la página web que vayamos a diseñar. Pues meteríamos un campo de tipo media. Podemos meter otro campo, por ejemplo, pues, la dirección, la dirección de la empresa. Bueno, primero el nombre, el nombre de la empresa vamos a meter. Vamos a ponerle también aquí ahora sí la dirección, que también podemos usar, pues, para ponerle un mapa o lo que queramos. Lo voy a dejar así, tipo texto. Y nada, guardamos todos estos campos de esta página que hemos creado, esta página de opciones. También podemos ponerle el icono y tal, pero bueno, vamos a dejar este de configuración. Le damos a Add Page. Y ahora a la izquierda, fijaos como lo primero que aparece arriba a la izquierda en el menú de WordPress es nuestra configuración del cliente. Y entonces, hacemos clic aquí. Y vamos a poder configurar, pues, el logotipo de la empresa. Voy a coger aquí mi logotipo, que por algún lado estará, si Dios quiere. A ver. Aquí, este mismo. Pondríamos el nombre de la empresa aquí también. Esta misma dirección, me vale. Así, vamos a poner, vamos a darle a Guardar. Y ahora mismo, tenemos estos campos para jugar con ellos donde queramos de nuestra página web, ¿vale? Pero sin la necesidad de tener un Custom Post Type. Es decir, yo, por ejemplo, imagínate que yo qué sé, que quiero hacer el pie de página, ¿vale? Voy a editar el mío. Lo tendré por aquí. Aquí está. Y entonces, yo quiero coger los datos del cliente, ¿vale? Entonces, bueno, pues, me voy a crear mi pie de página. Le puedo poner, por ejemplo, ya sabéis que puedo utilizar los campos dinámicos, Dynamic Field, como hemos visto durante el curso. Y vamos aquí y elegimos la opción de Options Logotipo, ¿vale? Y dentro nos aparecerá nuestros campos. Bueno, en este caso, tengo que hacer un callback para decirle que sea de tipo imagen. Y aquí tendríamos el logotipo. Pero bueno, yo estoy haciéndolo con un Dynamic Field, pero podríamos hacerlo con cualquier tipo de campo, ¿vale? O sea, de hecho, vamos a probarlo para que lo veáis. Voy a coger uno de tipo encabezado normal, ¿vale? Para que veáis que funciona también con campos normales. Y aquí en las opciones de contenido, en vez de cogerle dinámico y uno de los que vienen, pues, elegimos la opción de Options, ¿vale? Que tenemos aquí. Esta es nueva, esta opción. Y nos coge de nuestros campos de la página de ajustes que hemos hecho. Nombre de la empresa. ¡Pum! La máquina de branding, ¿veis? Ahora vamos a poner, por ejemplo, la dirección. Esto es un párrafo, por ejemplo. Elegimos aquí dirección. E incluso podríamos poner un mapa, ¿no? Un Google Maps. Metemos aquí esto. Y aquí, pues, cogemos lo mismo. Cogemos el campo de dirección que hemos puesto. Dentro de Options. Y aquí dirección. ¿Vale? Y bueno, es bastante cómodo, ya te digo, porque, yo que sé, esto igual lo puedes utilizar en toda tu página web. En el pie de página, en la cabecera, en un botón de, yo que sé. Son como datos generales de tu sitio web. Y entonces ya no tienes por qué crear un Custom Post Type con datos ni nada. Sino son datos que pertenecen a la página, ¿vale? Te puedes crear como tu propia página de ajustes. Otra de las cosas que vamos a poder hacer con el JetEngine 2.0 es organizar un poquito mejor el tema de las columnas cuando estamos viendo los listados de post, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un Custom Post Type de habitaciones, pues, de un hotel. Y dentro, pues, tenemos, queremos ordenar por capacidad, ¿vale? Por ejemplo, entonces, podemos crear una columna, ¿vale? Aquí me pone Admin Columns. Pues, elegimos un nombre, capacidad. Le decimos que queremos ordenarlo por el campo Capacity, ¿vale? Que es uno de los Custom Fills que tenemos. Y le decimos que sea ordenable, ¿vale? También podemos decirle, evidentemente, que sea numérico para que podamos ordenarlo por número. Y al añadir esta columna, aquí, en los listados de post, pues, vamos a poder ordenar, ¿veis? De una forma bastante cómoda. También vamos a poder ordenar fechas, ¿vale? Porque tenemos callbacks personalizados, ¿vale? Es decir, aquí la fecha, como veis en este ejemplo, pues, nos saca un número, ¿vale? Entonces, si le decimos Custom Callback, pues, vamos a poder hacer clic aquí donde pone Select from existing callbacks y podemos copiar como una especie de códigos que tenemos aquí. Y podemos elegir, por ejemplo, el de Timestamp, que es para los formatos de fecha. Podemos coger, yo qué sé, los IDs de los post, incluso switchers, de estos de sí o no. Podemos copiar estos códigos para que nos lo sepa, digamos, para que sepa manejarlos, ¿vale? Porque si no, el formato de fecha no es más que un número, ¿vale? Ahora, aquí pegaríamos este código. Elegiríamos también el formato, que pone, por cierto, setforant en vez de setformat. Se han colado un poco aquí los de JetEngine. Y nada, aplicamos. Podemos decirle eso, que sea ordenable, evidentemente. El column order es un poquito, pues, para que metamos en qué orden queremos meter la columna y todo esto. Y ahora ya podemos pinchar aquí, ¿veis? Y podemos ordenar las columnas como nosotros queramos. Y, pues, funciona perfectamente también, pues, con las fechas. Otra opción que está guapa que han puesto en este JetEngine 2.0 es la posibilidad de borrar los Custom Post Type, pero mantener algo de su contenido, ¿vale? Si yo hago clic, por ejemplo, en este de productos, que no lo quiero, voy a darle clic aquí a Delete, a borrar. Y me va a preguntar, pues, tres opciones, ¿vale? La primera opción nos permite dejar los post, digamos, unidos a ese Custom Post Type que ahora voy a borrar, ¿vale? Con lo cual, en la base de datos, seguirán conectados. Y yo, más tarde, creo un Custom Post Type con el mismo Slug y demás, pues, los podría recuperar. Y es esta opción de Leave Post Without Changes. La segunda opción es Attached to Another Post Type. Que esto lo que hace es que cuando la vaya a borrar, pues, me va a preguntar, bueno, pues, ahora todos estos productos que tú tenías en el Custom Post Type de productos, ¿a dónde quieres ponerlos, no? ¿A qué otro Custom Post Type se los asignas? ¿A temas? ¿A cursos? Bueno, en mi caso no tendría sentido, pero podríamos pasarlos a otro Custom Post Type. Y la última opción es borrar los post, ¿vale? Borramos el Custom Post Type y borramos los post. Esto antes no se podía hacer, ¿vale? Directamente borramos el Custom Post Type y ya está, y no hacíamos nada con los post. Pero ahora sí podemos hacer esto. Está bastante guapo. ¿Y qué más, qué más, qué más? Mira, por ejemplo, otro detallito que han metido en JetEngine 2.0, que es muy interesante, que no se habla mucho de ello, es la posibilidad de cambiar el Slug de los Custom Post Type, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, estoy en mi Custom Post Type de temas, que es el curso para los cursos online y tal. Y tengo un Slug que es tema, ¿no? Bueno, pues si yo ahora, por ejemplo, me da por cambiarlo y digo, no, es que no, ya no quiero que sea tema el Slug. Quiero llamarlo lección, por ejemplo, ¿no? Pues si yo cambiaba el Slug, donde pone tema, ponía lección, pues se iba todo a tomar por saco. Pero ahora no. Yo ahora puedo borrarlo, puedo escribir aquí lo que quiera, por ejemplo, lección. Y ahora sí que puedo marcar una casilla aquí abajo que pone Update Post, ¿vale? Esto antes no estaba, entonces tú puedes marcarlo. Y entonces te actualiza los posts. No es como antes, que antes tú le cambiabas al Slug y es como, ¡ay, me rompo! Ya no sé encontrar a qué Slug te refieres, ¿no? No sé encontrar los posts, porque ya esos posts no estaban asociados a lección, estaban asociados a tema. Pero ahora, gracias a esta opción, pues mantenemos todo. Mantenemos todo el ecosistema, por así decirlo, y sigue funcionando todo perfecto. Así que podemos cambiar por fin el nombre de nuestros, bueno, el Slug de nuestros Custom Post Type, ¿vale? Y esto, la verdad, es que está bastante bien. Otra cosa nueva que han cambiado es el tema del calendar, que es el calendario que hemos visto también para hacer un listing calendar que hemos visto durante el curso. Pues ahora vamos a poder ordenar mejor, digamos, esos eventos que duran más de un día, ¿vale? Porque podemos decirle cuál es la fecha de inicio y cuál es el campo de la fecha fin. Y entonces él ya sabe la duración del evento, ¿vale? Porque antes no teníamos esta posibilidad de hacer eventos y que se displayaran o que se mostraran en el calendario. De forma que tuvieran una duración prolongada, ¿no? O de más de un día. Entonces ahora podemos elegir aquí el Date From Custom Field, ¿vale? Podemos ponerlo aquí, Start Date, que es el nombre de mi campo de la fecha de inicio, ¿vale? Con lo cual podemos activar esta opción de Multiday Events, en la que le decimos, oye, los eventos duran más de un día. Y entonces podemos meterle, por fin, el campo de fecha de fin, ¿vale? Los dos campos, el fecha de inicio ya lo hemos metido como Start Date, y ahora podríamos decirle el End Date es el fecha de fin, ¿vale? Así que ahora funcionaría bien esto de ponerle, pues eso, básicamente eventos que duren más de un día. Y ya terminamos con una cosa también interesante, que bueno, tampoco es la leche, pero está bien que lo hayan implementado por fin. Y es que ya sabéis que en Elementor, una de las últimas actualizaciones que pusieron, pues es que metían las librerías de iconos, ¿vale? Y ahora, pues Elementor gestiona los iconos de otra manera, con esa librería con Fontawesome y con un montón de iconos que están muy chulos. Pero no estaba del todo integrado con JetEngine, ¿vale? Porque en JetEngine utilizamos un campo todo el rato, ya sabéis que es el Dynamic Field, y ahí sacamos campos de Adapt Custom Field, de JetEngine o de lo que queramos. Pero no podíamos asignarles iconos, porque ese campo de Dynamic Field no tenía los iconos de Elementor, ¿vale? Pero ahora sí, ahora podemos meter un campo cualquiera, es un Dynamic Field, y todos tienen este botoncito de aquí de Field Icon, con lo cual puedo hacer cualquier campo y ponerle un icono, y eso pues está guapo, ¿vale? Al fin y al cabo, normalmente cuando hacemos una página web, pues muchas veces pequeños campos y demás, pues queremos ponerle un icono y tal. Así que en este caso, bueno, yo estoy haciendo aquí un ejemplo un poco chorra con mi página web. Yo que sé, a la descripción le pongo un icono, ahora aquí, pues yo que sé, otro campo, que es, por ejemplo, ¿no? Que es el Photoshop, otro campo que tengo por ahí, y le asigno otro icono, ¿veis? Básicamente lo que han hecho es integrar los iconos con los campos dinámicos de JetEngine, ¿vale? Con el Dynamic Field. Bueno, pues hasta aquí estas novedades de JetEngine 2.0. Seguiremos actualizando este curso, pues según vayan saliendo novedades, pero bueno, en principio supongo que la base se mantendrá, lo que es el funcionamiento principal, aunque más tarde pues puedan meter alguna que otra novedad. Venga, nos vemos aquí en el canal y estad atentos a este vídeo que os estoy preparando acerca de SEO, que va a estar muy, muy, muy chulo. Venga, un saludito y hasta luego.